Hola muy buenas, hoy estamos con esta misión que me di cuenta que no la tengo yo en mi canal y decidí hacerla para ayudar a aquellas personas que apenas lo están haciendo y que no tienen alguna idea de cómo hacer alguna parte de la misión y bueno, dice buscar desfrazos en internet, ya es Halloween y tus sims quieren organizar una fiesta pero tan solo tienen los desfrazos de estos dos últimos años haz que un sim busque un nuevo disfrazo en internet usando un ordenador ok, vamos aquí ¿dónde está el ordenador? aquí está buscar disfraces en internet y adelantamos ¡Todas las tiendas parecen estar vacías! ¿dónde están sus productos? haz que un sim llame a una tienda de disfrazos por teléfono para preguntar por la tienda de existencias de material para Halloween vamos al teléfono llamar a trajes y disfraces y adelantamos ir al parque el dueño de la tienda te ha explicado que unos monstruos morados han saqueado sus almacenes ¡no puede ser! según dice fueron vistos por última vez en el parque manda un signo al parque para que investigue nos vamos al parque nos vamos al parque ¿qué es eso? hay un monstruo morado en el parque se le ve contento y relajado zampándose chucherías pero no parece peligroso haz que un sim se acerque al monstruo morado del parque tocamos aquí acercarse esconderse en el parque han aparecido más monstruos morados y han rodeado a tu sim sin dejar reírse y de comer chuchería tu sim se está poniendo de los nervios haz que un sim se esconda cerca de un banco en el parque ok aquí está esconderse y adelantamos hablar con Misty en el parque ha aparecido un fantasma y los monstruos morados han salido pintando ok la fantasma quiere que tu sim se acerque a ella no parece peligrosa haz que un sim hable con la fantasma en el parque hablar ver las noticias de Halloween la fantasma se llama Misty cuidaba de los monstruos morados hasta que apareció otro poderoso monstruo creo que tu sim puede ayudarla y recuperar los disfraces en el proceso mira las noticias de Halloween en la tele para enterarte de donde están los monstruos morados ok nos vamos de nuevo a la casa de esta sim y tocamos la televisión ver las noticias de Halloween volver a hablar con Misty las noticias dicen que han aparecido monstruos morados por toda la ciudad sim la situación es peor de lo que tus sims pensaban 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 ok al apartar la vista del televisor tu sim ve a Misty atravesando las paredes de casa haz que un sim vuelva a hablar con Misty aquí está hablar con oh pues si da miedo practicar sustos con un sim Misty dice que los monstruos morados haría lo que fuese por evitar perder chucherías si tus sims pueden asustarlos y hacer que suelten chuches Misty podría ofrecerles devolvérselas a cambio de los disfrazos de Halloween que hayan robado haz que un sim practique dando sustos a otro sim aquí no hay otro sim aquí no hay otro sim llamamos a esta sim y practicar sustos armarse de valor buen trabajo tu sim debería probar ahora con los monstruos morados aunque tiene los nervios de punta por la última vez que se tocó con ellos así que un sim se siente a armarse de valor armarse de valor y adelantamos recoger chucherías vale eh tu sim solo tiene que ponerse detrás de los monstruos morados cuando no miren y pegar un grito parece fácil sin problemas toca a los monstruos morados para hacer que un sim los asuste 5 si completas esta acción rápido conseguirás una chucherías aquí esta recoger chucherías recoger chucherías creo que aparecen cada 10 minutos voy a coger chucherías voy a coger chucherías con esta nueva colección de disfraces de cervantillos idea idear un plan de fiesta parece que estamos logrando espantar a los monstruos morados esa fiesta de halloween parece más posible ahora así que es hora de organizarla haz que un sim organice un plan para la fiesta con otro sim llamamos a este sim idear un plan de fiesta enviar invitaciones de fiesta de halloween lo primero es lo primero envía invitaciones para que a tus amigos les de tiempo a prepararse haz que un sim envíe invitaciones a tu fiesta de halloween desde un ordenador ok vamos aquí invitaciones de halloween creo que dije invitaciones y es invitaciones de halloween pedir consejo a misty las invitaciones ya están listas pero a los invitados les preocupa que no haya suficientes disfraces para todos tiene que haber una forma mejor de alejar a los monstruos zampachuches pidele consejo a misty tocamos a misty pedir consejo y adelantamos practicar sustos practicar sustos misty ha enseñado a tus sims una nueva técnica espectacular para dar miedo y quiero que la practiquen entre ellos para que resulte efectiva haz que un sim practique dando sustos a otro sim practicar sustos y adelantamos demostrar talento dando sustos las técnicas que misty te ha enseñado están funcionando tus sims no paran de darse sustos los unos a los otros haz que un sims demuestre su talento dándole un susto a misty le vamos a hacer que esta sim asuste jaja creo que yo asi me rego solo cuando cuento chistes manos jaja asustar al monstruo naranja misty esta tan impresionada con la habilidad de tus sim asustando que pega un chillido y desaparece tus sim ve a un monstruo naranja cerca ufff seguro que esta chupado meterle miedo despues de conseguirlo con misty haz que un sim intente asustar al monstruo naranja tocamos y asustar y poner cara triste en un asiento el monstruo naranja se rie de tu sim quieres asustarme imposible bc vuelve a reírse antes de desaparecer que decepción haz que un sim tome asiento y ponga cara triste poner cara triste vale y adelantamos preguntar a misty que le ha pasado tu sim deja de estar de brazos cruzados y alza la vista en cuanto ve llegar a misty parece asustada será por culpa del monstruo naranja haz que un sim le pregunte que le ha pasado preguntar que ha pasado y adelantamos recoger chucherías misty dice que el monstruo naranja colecciona disfraces para convertirse en el monstruo mas temible que nunca haya existido y los monstruos morados le están ayudando tu sim tiene que desbaratar ese maléfico plan haz que un sim busque a los monstruos morados para sacarle chucherías asustándolos y cambiarlas por más disfraces y y y y y Chereas. Ahí está el otro. Ay, caray. Lo he piensado mucho. Aquí está el otro. ¿Cuántas chucherías tenemos que recoger? 26 de 30. Listo. Enhorabuena. Tus sims infantes podrán fingir ser astronautas cuando quieran con esta colección de disfraces. Hablar de disfraces a otros sims. Queda cada vez menos para la fiesta y ya has recuperado más disfraces. Tu sim debería hacer saber a todos que hay disfraces disponibles. Haz que un sim informe a los demás sobre los disfraces usando un ordenador. Y a ver... Ah, un ordenador. Pensé que otro sí. Hablar sobre disfraces. Y adelantamos. Pensar en una solución. Tus sims están encantados con los disfraces, pero ninguno tiene mucho ánimo de fiestas. Tienen demasiado miedo a los monstruos de ciudad sim. Tal vez tu sim pueda distraerlos y hacer que se animen. Haz que un sim se siente a pensar en una solución. Pensar en una solución. Y adelantamos. Hacer selfies divertidos. Tu sim es lo más. Ha decidido hacerse unos selfies divertidos y enviárselos a todos los sims para animarles. Selecciona un sim y tócalo de nuevo para que se haga selfies divertidos. ¿Selfies divertidos? Ok. No, pues wow. Adelantamos. Enviar selfies. Esos selfies son geniales y seguro que hacen reír a los otros sims. Haz que un sim envíe selfies a sus amigos usando un ordenador. Enviar selfies. Y adelantamos. Bromear con un sim. Los amigos de tu sim han contestado a los selfies que les enviaste con mensajes tipo me parto. Oh, que chulo. Pero parece que siguen con miedo. Haz que un sim bromee con otro sim para animarle. Vale. 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 Tener pesadillas. Tu sim ha ayudado a que la gente deje a un lado los monstruos. Pero el problema sigue ahí. Tu sim tiene que perder el miedo y asustar a los monstruos morados. Toca una cama y haz que un sim tenga pesadillas para aumentar su resistencia a los monstruos. Dejar... No. Tener pesadillas. Adelantamos. Recoger chucherías. Las pesadillas de tu sim le han dado unas cuantas buenas ideas para asustar a los monstruos morados. Haz que un sim asuste a los monstruos morados para conseguir más chucherías y recuperar más disfraces. Wow. Ok, ok. Es que el simo es muy chocado. Aquí teníamos a la otra sim recogiendo chucherías. Se mueven muy rápido. Se mueven muy rápido. Wow, aparecen demasiados. ¿Cuántas llevamos? 39 de 110. Seguiré haciendo esto. De... Tocar a los monstruos morados y recoger chucherías y adelantando. Suponiendo que ya pasaron las 3 horas y 30 minutos. Y listo. Enhorabuena. Tus sims pre-adolescentes lo pasarán bomba con esta colección de disfraces de unicornio y leones. Preguntar por cosas para una fiesta de Halloween. Tu sim tiene aún más disfraces lo que significa que el monstruo naranja tiene menos material para asustar. Pero Halloween se acerca y quedan preparativos pendientes para la fiesta. Haz que un sim le pregunte a otro sim que más necesita para una buena fiesta de Halloween. Yo le metí el sim. Ah, sonó muy feo eso. Pero bueno. Haz que un sim le pregunte a otro. Y yo le dije a otro sim. Bueno, 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 bueno. Aquí está el otro sim. Cosas para fiestas de Halloween. Comprobar comida. Comida, por supuesto. Para organizar una fiesta. Para organizar una buena fiesta. Necesitarás que haya comida para todo el mundo. Haz que un sim compruebe la comida que hay en una nevera. Tocamos la nevera. Comprobar si hay comida. Preparar calabaza asada. Parece que necesitarás algún plato especial para Halloween. Igual podrías hacer algo con calabaza. Haz que un sim prepara calabaza asada a la parrilla en el parque. Ok, vamos al parque. Pensé que tenía un sim en el parque. Pero no. No. Tocamos. Bueno, llevamos un sim primero. Ahora sí tocamos y calabaza asada.